La fuerza de la corriente formada por las lluvias arrastra consigo todo lo que las personas arrojan a las calles, de modo que esto hace que se obstruyan los sistemas de drenaje pluvial, provocando con ello inundaciones en algunas vialidades en el municipio de Tijuana. Eso fue lo que demostraron las tormentas invernales que llegaron a Tijuana. Las lluvias que recientemente hemos tenido no se habían contemplado en más de 15 años en la ciudad, sin embargo, no ha sido caótico para la ciudad porque hemos estado limpiando los desarenadores. Sin embargo, la gente no termina de entender que no son que no son basureros. Pese a los esfuerzos que realizan las autoridades municipales limpiando la infraestructura hídrica con la que cuenta el municipio de Tijuana, tal parece que son más los ciudadanos que se encargan de llenar de basura los drenes, bocas de tormenta y cajones pluviales. No terminamos de limpiar hoy y ya hay una sala, un refrigerador el día de mañana. Sin embargo, seguiremos limpiando para poder llevar como hemos llevado hasta este momento las lluvias sin caos para la ciudad. Ante esta situación se está considerando el hacer más fuerte las multas hacia las personas que están sorprendidas arrojando basura a las calles. Estamos considerando subir estas multas y aplicarlas, a veces no se aplican de manera correcta ya que no tenemos suficientes policías para estar correteando a los ciudadanos que son sucios. Entonces recurrimos a decirle a los ciudadanos, por favor, no tiren basura y también a los otros ciudadanos que no tienen basura exponer a quienes sí tiran basura. Informó para CNR Televisión, Luis González.